La electrificadora de Santander reafirma su compromiso con el desarrollo y bienestar de las comunidades de su área de influencia. Por eso hizo presencia en el municipio de Barranca Bermeja para desarrollar el programa Mujeres con Energía, en el que 70 mujeres cabeza de hogar, lideresas y presidentas de juntas comunales se vieron beneficiadas con talleres que fortalecieron sus habilidades en emprendimiento y liderazgo. Una reunión que se hizo en Casa Matriz, de ahí salió y surgió la idea por la ESA de ayudar a las mujeres que hoy en día a veces no tenemos posibilidades de empleo, pero con estos emprendimientos sé que muchas van a poder tener siquiera un sustento o algo de dinero en sus casas. Las participantes de este programa adquirieron herramientas necesarias para impulsar sus propios emprendimientos. Y darle las gracias, ¿por qué? Porque me he enterado que a muchos les hicieron una sola vez y nosotros gracias a Dios tuvimos tres emprendimientos muy buenos que fue el de las velas, el de la bisutería y ahoritica el que estamos haciendo con navideños y con los arreglos navideños. ESA continuará impulsando espacios que promuevan el desarrollo de las comunidades y fortalezcan la economía de las mujeres en la región.